Música A ti como que se te olvida con quien tu me estas hablando De expreso Y yo soy tu maestro Que supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi te encontraste amor Te creías capaz de los que rompería tu corazón Junto a mi tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices que acuerzo contigo amor Y que lo quieres, lo amas y con el vas a casarte Trata de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas Tu amor se hace más grande Y yo soy tu maestro Que supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Lo que me dices tú el hermano te debe resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás Vuelve 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 Te necesito mujer oquial Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer oquial Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Y yo soy tu maestro Que supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tus erocas En lo tierno de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar baby Pero ahora ya no estás Y yo soy tu maestro Que supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Si me va a matrimonía Si me va a matrimonía Esperando por tu amor Esperando por tu amor Si me va a matrimonía Si me va a matrimonía Como es posible que me digas que lo amas Si me va a matrimonía Cuando yo soy el dueño de tu cama Como es posible que me digas que lo amas